Yo te quise demasiado y no lo niego y hoy me deja sufriendo por tu amor y una vez en mi vida he llorado por la amargura que tu me hiciste pasar y una vez en mi vida he llorado por la amargura que tu me hiciste pasar si tu te piensas que por ti vuelvo a llorar me haré de cuenta que tu no existe mas pero yo quiero mujer que tu comprendas que yo por ti jamas vuelvo a llorar pero yo quiero mujer que tu comprendas que yo por ti jamas vuelvo a llorar no quiero verte mujer en mi camino si es que me piensas volver a traicionar pero yo quiero mujer que tu comprendas que tu mi amor no lo volví a lograr pero yo quiero mujer que tu comprendas que tu mi amor no lo volví a lograr no quiero verte mujer en mi camino ni de tu nombre quisiera recordar fuiste muy mala y tu bien lo sabes y es por eso y es por eso y es por eso que no que no quiero que me hablas que no quiero verte mujer en mi camino si es que me piensas volver a traicionar pero yo quiero mujer que tu mi amor no lo volví a lograr pero yo quiero mujer que tu comprendas que tu mi amor no lo volví a lograr no lo volví a lograr no lo volví a lograr yo quiero mujer que tu mi amor no lo volví a lograr